Sin incidentes que lamentar hasta este momento en las playas de Ponce, el síndico de El Dorado Martín Noriega señaló que está tranquilo el lugar y empieza a llegar la gente. Estima que para este viernes la afluencia de vacacionistas aumente. En este jueves quizás influyó los rumores de marea alta. Sí, sí, por los rumores, pero todo está tranquilo, igual, sí, se ve mucho la diferencia del año pasado, ahora la gente, pero está un poquito más inclinada hacia acá la playa continua del Vigía, aquí mismo. Normalmente los viernes siempre es el día más bueno.